¿Cuál es la diferencia entre aceptar y tolerar? Pueden sonar parecidos, pero no son exactamente lo mismo dentro de la psicología. Para poder entenderlo, vamos a utilizar una pequeña analogía que hace el autor Russ Harris, el psicólogo Russ Harris. Imagínense que ustedes hacen una fiesta y esa fiesta invitan a muchos de sus amigos, de sus mejores amigos. Aquellos con los que se llevan muy bien. Y uno de sus amigos trae de invitado, sin avisar, sin previo aviso, a otra persona que es amigo de él. Esa persona a ustedes no les cae muy bien. No le gustan sus modales, no le gusta mucho su manera de actuar. Realmente lo dejan estar en la fiesta, lo soportan, por así decir, lo toleran. Pero no ven la hora de que se vaya. Es la realidad. Están quizás ustedes mirando el reloj constantemente a ver qué hora es para que se vaya. No le ofrecen muchas cosas. Están todo el tiempo tratando de evitar conversación con él. Sin embargo, lo dejan que esté. No lo echan. Eso es tolerar. No se lo bancan, pero comparten espacio esperando que llegue el momento de que efectivamente se vaya de ahí. Eso es tolerar. Ahora vamos a pensar un ejemplo similar, pero diferente. Vamos a pensar la misma fiesta, se hace una fiesta, la hace un amigo esta vez, invita a todos los amigos y esta vez el invitado que no estaba, por así decir, planificado, somos nosotros. Un amigo nos dice, che, mirá, hay una fiesta, ¿querés venir? Nosotros decimos que sí. La pregunta es, ¿cómo nos gustaría que nos reciban a nosotros? ¿Nos gustaría que nos toleren, que nos dejen estar, pero que no vean la hora de que nos vayamos? Probablemente no. Probablemente nos gustaría que nos acepten como uno más dentro de esa fiesta. Nos gustaría ser uno más entre los otros, que no haya diferencias por ser el nuevo o porque no me conocen. No tener que fingir para que me acepten, que me acepten como soy. Tendría una serie de pretensiones. Bueno, todo eso es aceptación. Todo eso que estamos buscando por parte de ese grupo es aceptación. Ahora bien, cuando tenemos un pensamiento difícil, un pensamiento complicado, cuando tenemos una emoción dolorosa, tenemos dos formas de hacerle lugar. Podemos hacerle lugar en la primera fiesta, la de la tolerancia, donde podemos aguantar, pero no vemos la hora de que se vaya. O podemos hacerle la recibida en la aceptación, donde se trata a esa emoción o ese pensamiento como uno más, donde no hay un trato diferencial, donde se le permite estar e irse cuando tenga ganas. Así que bueno, espero que hayan comprendido un nuevo concepto, espero que a lo mejor se hayan podido acercar al concepto o a qué es la aceptación en psicología. Si les gustó, me dejan un buen like y nos vemos en un próximo video.